Música ¡Gracias! 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 Yo dije, ¿sabes? No sabía el trato todavía, no sabía. Cuando la nena me dice, ¿qué piensas? Lo tenemos más fuente por la chica. Ah, la gana es la evolución. Miramos de que me pude, ¿eh? A ver, ¿sabes? Pero que ya son, porque ya lo sabían. Pero es que no sé. Pero es que son de 100 y no hay que ver. ¡Ya! No sé. Ya está. Una y me lo sé. Esto ya tenemos. Chicos. ¡Ay, qué diceFC! Vamos por estas cosas marker. Te voy a chamar una pieza. ¡Gracias! 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 ¡Ay, qué lindo! ¡Qué muy lindo! ¡Que con este relojón! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!